Estamos listos para encender, así que me ayudan ustedes, en esa noche vamos a tener luces directamente conectadas a energía eléctrica, más tarde veremos luces, juegos pirotécnicos, pero yo quiero que me apoyen yo quiero que me ayuden en cuenta regresiva, tal vez de 10 no, pero empecemos de 5 ¿están de acuerdo? venga profesor, ayúdenme usted, empecemos cuenta regresiva y vamos a hacer 5, 4 y entonces para que esas luces empiecen a encenderse, profesor ayúdenme en esa noche nos van a ayudar todos ustedes con el apoyo de ustedes señores, cuenta regresiva, veremos luces de colores todos, 5 vamos a ver nuevamente, 5 que se oiga 5 4 3 2 1 vamos lunes, luces cuéntenos los aplausos cuéntenos los aplausos para la la intervención de este parque de pasuntos de recuerdos que da inicio banderazos de salida para las fiestas de fin de año fiestas de olor a pino, de tamale y chocolate por supuesto de manzanilla cuéntenos los aplausos entonces también para la corporación principal que hace este tipo de actividades esperamos que disfruten gracias a los amigos, empresas y personas particulares por adornar este parque y le damos a la torre municipal yo creo que es una una torre emblemática para los que tenemos la oportunidad de ver día tras día y principalmente en esta época navideña así que, bienvenidos a todos y a disfrutar la fiesta de fin de año muchas gracias, Dios les bendiga gracias